Tú, si lo que quieres es llegar a rango 10, no podrás jamás ya ser perdedor Voy a intentar, quiero especializarme en sacar mucha tensión Pokémon, en arramplar toda unidad, derrotar al campeón Levantaré con mi propio pie, mientras acercado Sí, de mis heridas sanaré Voluntad para vencer Quiero ser hasta el fin, esto es Pokémon Battle Battle League, hasta sentir en los combates el temor del rival nuestro Hasta el fin, esto es Pokémon Battle League Al dominar el rango final me volveré un maestro Si lo que quieres es llegar a rango 10, no podrás jamás ya ser perdedor Porque no pierdes, en todo caso aprendes Go Battle League, hasta sentir que los disfrutas hasta el fin Go Battle League Muy buenos días a todos, compañeros de las Hiderurgias Soy Niarra Blue y estamos en un episodio más de Pokémon Go Battle League El número, bueno, sí El número 2 de Liga Ultra ¿Por qué? Porque, bueno, no quería hacer Venimos del, vale, si no habéis visto el capítulo anterior tenéis que ir a verlo, ¿vale? Fue un completo desastre, quería probar Primero en Liga Ultra a ver qué pasaba Y fueron, fueron muchas hostias No puedo arriesgarme a perder varios puntos o varios muchísimos puntos Por hacer sets, por hacer, ¿sabes? Por hacer, por hacer Nos falta probar la Liga, la Premier Ultra Que es la nueva y a ver qué tal se da Si se nos da un poquito mejor que se nos ha dado la Ultra Quizá podamos balancear un poco, pensar, replantear equipos Y quiero ver, o sea, estoy todavía en la búsqueda de un equipo que me medio funcione Para seguir, en Super teníamos más o menos controlado En Super, a pesar de ser duro, lo teníamos controlado Pero en Ultra todavía no Así que no quiero lanzarme a la piscina demasiado pronto Y quiero ir poco a poco Así que hoy vamos a probar Ultra Premier A ver qué pasa No tengo Pokémon claros Pero bueno, a ver qué sacamos Venga, 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 vamos, vamos Vale, pues, pues nada, tío Vamos a pasar a probar la Copa Premier, ¿vale? Copa Premier, venga Pues sí que tengo que cambiar de equipo Tengo que poner primero ¿Y por qué tengo...? Ah, que claro Que no puedo combatir contra estos legendarios Venga, vamos a probar este equipo Y si me da fatal Yo os digo Yo os digo Que Que tengo que pensar un equipo No quiero perder puntos, ¿eh? Yopi Momo Yopi Momo Yopi Momo O sea, tengo que pensar Un equipo, ¿eh? Muk Muk normal Vale Tengo que pensar rápidamente un equipo No sé ni qué ataques tengo Tengo Terremoto Ah, pues mira Pues muy bien Pues guay, ¿no? Pues venga Voy a tardar la vida en cargarlo Pero bueno ¿Y qué me va a hacer de mientras? No tengo ni puta idea No tengo ni puta idea Espero aguantarlo Espero aguantarlo Pulso sombrío, ¿vale? Como el otro Yo solo espero aguantarlo, tío Nunca he probado el equiliqui, ¿vale? No lo he probado en mi vida Terremoto Pero bueno Como es 100% Y sé que es uno de los top de esta liga Por probarlo Yo qué sé Llámame loco Llámame retrasado Venga Se ha confiado y se lo come Perfecto Me mola tu rojo Lengüetazos Vamos así ¿Qué me hace? Otra de esas Digo yo Pulso sombrío, ¿no? ¿O qué? Pulso sombrío, venga Pues seguimos aguantando Venga Lo matas Y ahora si viene el siguiente Le hago rápidamente un golpe de cuerpo ¿Quién es el siguiente? Vale, venga Me gusta Agua Agua volador Es un guía a dos Es un guía a dos Es un guía a dos Con una acuacola Y yo no tengo acuacola Soy retrasado mental Venga, me revientas Y yo a ver qué puedo meter Que no No estoy seguro del todo A mi propio guía a dos Con el acuacola a mí me vas a hacer Mierda Así que perfecto Prefiero el guía a dos mío Prefiero mi guía a dos ahora mismo Prefiero mi guía a dos Que ese Con acuacola Sinceramente A ver ¿Qué me haces? Triturar ¿Tienes triturar igual que yo? Ah, pues yo también te hago un triturar Vamos ahí Copia-pega Vamos Copy-paste Va a defenderse Ahora se va a defender Casi seguro Casi de cusi, eh Casi de cusi Plam ¿Ves? 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 Y yo voy a farmear Y voy a defender lo mío Eh, no me merecerá pena No Porque me va a reventar Me va a reventar Acuacola Joder, qué pena Vale, Acuacola encima Gengar, vamos Hay que defender al Gengar aquí Que es una máquina que matar Pero es de papel Es de papel de cartón Y tengo solamente un ataque Tengo psíquico solo He metido un Gengar con un ataque solo, tío Vaya mierda, tro Vaya mierda Pues nada, tío Ya que sé, ¿sabes? Y encima es más lento que el Venus Hasta luego Planta feroz Que no me iba a matar Pero me iba a dejar noqueado Venga, psíquico Lo bueno que le reviento Si le golpeo, le reviento Pero es que Que va, que va Esto es un despropósito global, eh Madre mía, tú Apo, mira, lo he reventado Y todo ¿Y qué tienes de tercera? ¿Se ha rendido? Vale, pues vale, vale Yo no te voy a decir que no 1-0 Vamos, venga Pues a intentar no perder tantos puntos Lo de hoy es Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda, vale Sálvese quien pueda Franchunov Franchunov Sálvese quien pueda Uff Sí, hacerme un clip Lo que queráis A ver A ver, eh A ver A ver, a ver A ver A ver Aquí un Empoleon Shining Al que le puedo hacer Un terremoto Pero él me puede reventar primero ¿Con qué ataque? Con Hidrocañón Supongo que con Hidrocañón No sé Eh, llámame puto zumbao Puto loco Hidrocañón Vale Venga Pues sí Lo que quieras, tío Venga Tiki-tiki Taka-taka Pum Ahí estamos Plaka-plum Plika-plam Pliki-plim Clen-clen-clen-clen-clen-clen-clen-clen-clen-clen-clen-clen-clen-clen Rrrrra Pues nada Tampoco te creas Que le hemos hecho mucho Le voy a hacer un golpe cuerpo En plan así de jajas Se va a pensar que es terremoto otra vez Y va a decir Hostia Qué rápido lo ha cargado, ¿no? Joder Qué cabrón Voy a tener que defender No, no, no va a colar, ¿eh? Ah, pues sí Ha colado, ha colado Ha colado Por lo menos el gordito se ha Se ha bajado los dos escudos El gordito se ha bajado los dos escudos Guay A ver Gengar Es que no sé No han servido de nada, tío De absolutamente nada Vaya puta chatarra A ver Mátalo Mátalo Bien Bueno Gengar Con las garras bien afiladas Bien afiladas No sabe que tengo No sabe qué ataque tengo A ver Que se tire un psíquico Por lo menos Que se tire un psíquico ¿Vale? Que viene un charizard Y le voy a hacer mucho daño Boom Bueno, a ver Tampoco te pienses Voy a hacer aquí Guiados Guiados Plam 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 Viene eléctrico Venga ya, tío Venga ya Que me revienta de un solo golpe rápido Venga ya, mátalo Mátalo con el triturar Porque si no Olvídate Guiados, olvídate Olvídate, tío Olvídate Olvídate Puto infeliz Puto infeliz Eres un puto infeliz Olvídate Y ahora me hace un ataque Ahora Me hace un ataque Yolteon ¿Quién mete un puto Yolteon, tío? Lo de esta liga, tío Bueno Todo en general Lo del juego este Es surrealista Surrealista Novio Takun ¿El novio de quién? ¿El novio de quién? Likiliki contra Otro Mook Bueno Nada Pues otro Mook Hacerle terremoto A intentar hacerle terremoto Porque es que Me pasan las horas con esto, macho Se me pasan las horas ¿Cómo puede ¿Cómo puede un Pokémon Cargar tan lento un ataque? ¿Cómo puede cargar tan lento un ataque, tío? Que alguien me explique Porque no No lo entiendo, eh No lo logro entender Pulso umbrío Pulso umbrío ¿Cómo puede un Pokémon Cargar tan lento un puto ataque, macho? Por el lengüetazo, deduzco, eh No sé Bueno, por lo menos le doy Por lo menos le golpeo Y... Lo mata Lo mata No lo mata, tío Es como antes Me ha pasado como antes No lo mata, tío Pugetrueno Bueno Por lo menos no es un pulso de esos Venga A tu casa ¿Quién viene? ¿Un normal? Hombre, a un normal le hago un golpe cuerpo Vamos Pero de ya, eh De ya De ya, de ya Y yo contra el normal Pues que tengo el puto Gengar Que tampoco te creas tú Que es muy normal ¿Tiene lengüetazo? Tiene lengüetazo también O sea Al Gengar me lo destruye Al Gengar me lo destruye Partiendo de esa base Partiendo de esa base Al Gengar me lo destruye Tengo que sacar al guiado Sí, sí Golpe cuerpo me va a hacer Golpe cuerpo, venga Dos gorditos Frente a dos gorditos Vamos aquí Con el señor Guiara Que con triturar Espero vencerlo A ver Vale Vale Ven un sur Sí, ven aquí Gengar ven aquí Ven aquí que con el psíquico Le vamos a hacer un poco de daño Viene un ataque A ver Planta feroz No me debería quitar nada O poco A ver Planta feroz A ver Es de cartulina Es de cartulina Al Gengar tú Es de cartulina Al Gengar Y viene otra Se me ha parado Coño ya Dale un psíquico Por lo menos Tú es Es de broma Es de coño Es de coño Psíquico defiendo Lo defiende ¿Sabes? Vale Me van a venir Alguiaros Me van a venir Un montón de plantitas Me van a venir Muchas plantas Tío Claro Venga Mátale Antes de que te vengan plantas Mátalo A ver si por lo menos Él le quita escudo Y yo pues Logro salvar Vale Vale Le quita escudo Eso es bien Bien ataque Me da igual Me da igual Le voy a hacer un enfado Al Snorlax Y a tomar Por verga A tomar Por verga Planta feroz Tri 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 Vienen dos Vale No contaba con esta Debería haberlo supuesto Pero bueno Vamos farmeando Tranquilos Que vamos farmeando Ese Snorlax No me va a matar De un solo golpe O sea no Y yo si Y yo doy un super enfado Que me va a enfadar El mogollón Y lo voy a reventar Claro que lo voy a reventar Me cago en 10 Vamos Revientalo Vale no Viene un ataque Si viene un ataque Viene un puto ataque Atacan todos antes que yo Siempre Se acojonan Siempre Siempre Da igual lo que hagan Da igual Farmeamos Farmeamos Venga Venga Que te pires Hombre A ver si lo consigo matar De un enfado Si no El guía de 2 para mi No me convence Que quieres que te diga No me convence Si fuera un garcho En mi supotencia No lo mata Le he reventado Pero de suerte De suerte Vale 2-1 2-1 2-1 Y ¿Sabes? 2-1 2-1 Podemos ganar El set Dejémoslo ahí No voy a decir 4-1 Porque no voy a decir 4-1 No Se trata de no perder Hoy muchos puntos Vigo Digo Ligo Madre de Dios El nombre que te has metido Macho A ver Un poco de Dragonite oscuro Bueno Bueno Pues golpe cuerpo Para el Dragonite oscuro Que esto carga antes Y no Viene él Con su garra dragón Impecable Garra dragón Golpe cuerpo A ver El golpe cuerpo Si no lo para Lo destrozo Si, si Claro Es oscuro O sea Pum ¿Ves? Bloquea Y se pira Y viene un mudboy Oscuro también A ver ¿Qué tengo yo? Por aquí Venga Al mudboy Lo voy a aguantar Lo voy a aguantar Con el pecho Con el Gyarados Lo voy a aguantar Y le vamos a ir matando Plim, plam, plim, plam Plam, plam Hostia Pues me ha metido Un buen galletazo Me ha metido Un buen galletazo El mudboy Joder El mudboy Macho Están hechos De otra pasta Macho ¿Qué cojones? Madre mía Vamos a hacerle un ataque Vamos a hacerle un ataque Por lo menos Quitarle escudo Tío Y que le fucking mente Le den Que le den Tío Bloquea Vale Ya no tiene escudos Venga Partiendo de que ya no tiene escudos Me va a farmear dos ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Aquí defiendo ¿Vale? Voy a defender Que no me farmeé dos Por favor No me farmees dos No me seas así de guarro Vale No es tan guarro Tengo un escudo Y a él Le quedan cero Hay que ser inteligentes Hay que ser inteligentes Va a venir el Dragonite de nuevo A farmear Supongo No Tienes Snorlax normal No es oscuro Snorlax normal Y yo con psíquico Con el Gengar solo Tú estoy jodido Buah Estoy muy mal Estoy mal Estoy fatal Estoy de Pero de puto culo Estoy de culo Madre mía Me voy a tener que defender Le voy a hacer un terremoto Lo voy a intentar No le voy a quitar nada Golpe cuerpo ¿Qué pasa? No le voy a quitar nada Le voy a hacer dos golpes cuerpos Que creo que Renta más Renta más Que el terremoto Estaba a favor No sé qué Renta más Renta más Pum Bueno chicos Ya nos vemos Eso en el siguiente combate ¿Vale? Dos oscuros Y un Snorlax Bueno Se ven variedad de equipos Por lo menos se ven variedad de equipos Tío ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué coño quieres que te diga? ¿Qué coño quieres que te diga? Buenas Levi Nada, nada Esto es Nada A ver, le hago uno Le hago otro Bueno Pues le he tirado tres golpes cuerpos Tampoco está tan mal Pero es que al Gengar me lo revienta O sea Es que me lo revienta chicos O sea Me lo va a destrozar A destrozar literal O sea Literal Me lo destroza Plam 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 Viene un ataque Venga Golpe cuerpo Por lo menos golpe cuerpo No me tendría que No me tendría que Bueno Vale No me tiene que Pero viene el Dragonite aquí El Dragonite oscuro Que me revienta solamente Con la mirada ¿Sabes? Con la mirada Nada Pues nada Dos a dos Se empeña el mundo En que no gané un set hoy Se empeña el puto mundo En que no gané un set Lique, que sí, que sí Te pides Vale, pues nada Es lo que esperábamos Buen intento Siguiente combate Venga Último combate del día A ver si conseguimos ganar un set hoy Con ganar un set Yo ya Roscia Estoy contento Más o menos Más o menos Dragonite Pero no oscuro Bueno, pues nada Que viva el golpe cuerpo aquí Que viva el golpe cuerpo A ver si le puedo Le puedo reventar vivo Por lo menos le hago más daño yo En cuanto a rápidos Plam Me viene un ataque Garra dragón Bueno Tampoco es tan problemático Como lo mío Por lo menos no es tan problemático Garra dragón Que sí Plam Yo le hago un golpe cuerpo Que deduzco que lo va a quitar más ¿No? Vamos Digo yo Digo yo Hay que ganar este combate Tío Vamos a ver si podemos gestionarlo Tío Bloquea Bueno Me gusta Me gusta que bloquee Eso es que ya me da ventajas Ciertas ventajas Me viene otro garra dragón Y la verdad es que no lo voy a defender Porque le voy a poder tirar Le voy a poder tirar un golpe cuerpo más Y eso me interesa más Le voy a poder tirar un golpe cuerpo Y si no Pues mira Se quita escudos Y yo feliz Yo feliz Yo feliz Pum Vale, vale, vale Bueno Pues no No lo defiende Pero aún así Casi que se muere Casi Casi se muere Vale Guiarados aquí yo creo Guiarados Mátalo Vale Lo mata A ver ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Un mudboy Tienes muchas comillas Vale Joder Todo aquí es tío De verdad De verdad Se va Veneno Ah, Gengar También tiene un Gengar No jodas Es que esto es la hostia Es la hostia Al Togex ya no le ganas Ya no le ganas Ya con Guiarados ya no le ganas Chicos, no le ganas No No le ganas No le ganas Al Togex no le ganas Ni con dos escudos Ni con cinco No le ganas Puño sombra encima Tiene el Legacy Claro No le ganas tío No le ganas No le ganas Es triste pero es así tío Es triste pero es así Es triste pero es así Perdemos otra vez puntos 2014 Vale Bueno Lo que viene siendo este episodio Se termina aquí ¿Vale? No voy a decir que no me lo esperaba Porque me lo esperaba O sea, me lo esperaba A ver O sea, no puedo pretender Venir sin preparar un equipo Sin saber lo que hay Sin ataque con Gengar Sin doble ataque No puedo No puedo Pretender Ni prever nada ¿Vale? Se han visto equipos muy variados Me lo he pasado bien Porque por lo menos no era lo mismo En Copa Premier En Ultra Premier Perdón Ha sido mejor Porque es que en Liga Ultra Solo se ven Cresselias Lo que tengo yo Rey Steel Y poco más Giratina Seguramente hagamos Premier Como hicimos en Master Hagamos Premier No lo sé No lo tengo claro Y como no lo tengo claro Mañana veremos ¿Vale? Así que nada chicos Nos vemos mañana Con más Y espero que mejor Porque si no es mejor chicos Nos vamos de los 2000 puntos Que tanto me ha costado alcanzar Espero que no Venga chicos Un saludo Y hasta la próxima